Por la final de Indian Wells, categoría B1 de mujeres, al servicio Lorena Candia, enfrentando a Elizabeth Choi. Estamos en el comienzo de este primer set, encuentro dos disputantes en la cancha número 2 de la sede del Abierto. Partido que define un título, dos enormes jugadoras, Choi viene de ganar un título. Esta semana, derrotando nada más ni nada menos que a Belén Menjión en la final. Doble falta de Lorena. Buen primer saque ahora. Otro error de Choi. Muchos errores de ambos lados en este comienzo. Segundo servicio. Se apura Elizabeth cuando intentaba jugar un drop. Sostiene el servicio Candia. Ahora el turno de saque es para Elizabeth. Doble falta, 0.15. Bueno, primer saque esta vez. Ataque por el revés, forzando el error de Candia, 15 iguales. No, 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 no